Dale. No, no tienen que agacharse, no se agachen. Sin ver la pelota. Aquí no le van a dar un premio al que llegue primero. Dele poco a poco. El que llegue de primero hace dos más. El que termine de primero hace dos más. Dos más. Dos más. Sí. Dale. Viendo hacia el techo ahora. Viendo hacia el techo. Viendo hacia el techo. Dribla bien. Miguel Ángel. Dribla normal. Viendo hacia la oficina. Viendo hacia la oficina. Viendo hacia el techo. 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 Última. Cuando lleguemos a los platillos, paramos. ¿Quién fue el primero? Dos más. Viendo hacia el techo. Viendo hacia la oficina. Viendo hacia la otra pared. Sentado.